Muchas veces la vida puede ser mucho más sencilla de lo que creemos. Esta mañana me he levantado con una idea y quiero compartirla contigo. En las actividades que realizo desde hace dos años, compartiendo clases de yoga, consulta, formación, terapia, faltaba algo. Muchas veces nos sentimos con el compromiso de no preguntar o no ir un poquito más allá porque encontramos un límite en el tema económico. Para celebrar la vida y el proyecto de Respirando Azul Clarito decido que el precio durante este tiempo lo pongas tú. No hay límite ni por debajo ni por arriba y de esta manera podemos tener la oportunidad de compartir ese asesoramiento más individualizado que tú mereces. ¿Qué te ofrezco exactamente? Apoyo online, por whatsapp, telefónico. ¿Con respecto a qué temas? Puede ser apoyo nutricional, psicológico, emocional, algo que te esté inquietando, que te esté preocupando en este momento en tu vida. Te puedo poner pequeños retos que serán de gran ayuda. Te ofrezco crecer juntos porque esto es bidireccional y esa es la parte que tengo que agradecer. Será solo durante estos meses de octubre, noviembre y diciembre que es cuando celebramos este segundo año de Respirando Azul Clarito. Espero. Un abrazo.